Con su permiso, señor presidente. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será un órgano maestro, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestra fama, desaforado y legítimo de superación personal por el país próspero y justo que soñamos, al alcance de los niños. Gabriel García Márquez. Muy buenos días tengan todos ustedes. Señora Mariana Zorrilla de Borges, presidenta honoraria del sistema DIF Quintana Roo, compañeros diputados infantiles y de la decimocuarta legislatura y demás autoridades que nos acompañan. Es un gran honor estar aquí presente en esta sesión solemne. Mi nombre es Hilda Yaroslavi Pech López y vengo orgullosamente representando al Distrito 4 y de igual manera a mi querida escuela Benito Juárez, turno matutino de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. El tema al cual les hablaré es recuperando los valores universales. He esperado algún tiempo para poder dirigirme a toda la comunidad de mi localidad, en especial a los niños y niñas como yo. Creo que estas líneas merecen ser leídas para reflexionar sobre la concientización, difusión y educación en valores, valores que le dan sentido a nuestras vidas, si somos meticulosos con ellos y tratamos de volcarlo a la práctica. En la actualidad se está viviendo un caos tremendo en los diferentes aspectos y creo que el origen de todo esto es en esencia la carencia y pérdida de valores. Y con ello la educación se torna mal orientada y pésima. Siguen siendo los países subdesarrollados los más pobres, atrasados, vulgares, incompetentes del mundo. Esos son los tercermundistas. Pero señores, podríamos cambiar todo esto si cada uno de nosotros pone de su parte, desapareciendo los malos hábitos, las cosas negativas y todo lo que nos ha corrompido alrededor de estos años. Sé que es difícil tratar de conquistar esta tarea, pero no es imposible, en absoluto. Solo es voluntad de nosotros que nos forjemos y formemos, orientemos como triunfadores, ocupadores, hacedores del presente y, ¿por qué no?, en seres excelentes. Que en cada cosa que realicen pongan el extra. De cada cosa ordinaria que desarrollen lo transformen en algo extraordinario. Que trasciendan a su tiempo, que enriquezcan sus mentes positivamente y dejen de lado la mediocridad y el conformismo. No seamos pasivos ni agresivos, seamos asertivos en todo momento. Edúquense lo más que puedan, seamos competentes y luchadores. Que la vida vale la pena vivirla si hacemos de este mundo cada día mejor. Y así, mejoramos la recreación y la convivencia entre personas, animales, plantas y otros seres. No confundamos el fracaso con la derrota. Los fracasos son las maneras equivocadas de hacer algo. La derrota es nuestra sepultura, el ya no querer intentar algo, el ya no querer arriesgarse a nada, el sentirnos vacíos. Entonces, señores, jóvenes, niños y niñas, unámonos todos en esta lucha por recuperar y revivir los valores perdidos. Y revolucionar la educación en valores como fondo. Hagamos que la excelencia se convierta en un hábito para nosotros. Pero, insisto, tomemos un camino en el cual nos alumbremos por los valores universales. No perdamos de vista el desarrollarnos y cultivarnos, sobre todo espiritualmente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.